Un grupo de autodefensas de Michoacán exige que sean liberados los miembros de este, bueno, de este grupo de autodefensa, el de Aquila, Michoacán, detenidos por las autoridades. Tenemos en la línea telefónica, bueno, de hecho, están pidiendo liberación de todos los miembros de los grupos de autodefensa que han sido liberados. Pero bueno, vamos a saber exactamente cuál es la petición y vamos a conversar con el consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, doctor José Manuel Mireles Valverde. Doctor Mireles Valverde, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Hola, buenos días, doctor, ¿cómo está? En primer lugar, tengo entendido que se encuentran en la Ciudad de México y precisamente están aquí realizando protestas, cuéntanos. Bueno, los que están allá somos familiares directos de los compañeros del grupo de autodefensa de Aquila para tratar de promover las cuestiones necesarias para que legalmente se revisen los expedientes de los 41 personas que quedaron allá para ser liberados. Ya el día de hoy en la noche, el director de gobernación del estado de Michoacán nos informa a vía telefónica que 16 de ellos ya fueron ventilados y probablemente en 72 horas a partir de hoy en la mañana vayan a quedar libres. Y los otros tenemos entendido que van a seguir el juicio completo, pero pues obviamente van a salir liberados cuando termine ya el proceso legal que les sigue porque están deslindando ya los cargos que llevaban las personas detenidas, las que tenían orden de aprehensión principalmente. Y la cuestión del uso de armas de fuego, pues se van a aplicar y se van a ajustar a la ley y si encuentran alguna justificación válida como la que es la defensa de la comunidad, también van a ir a ser liberados poco a poco. Pero si la familia, porque todos son familia ahí, nada más son 400 comuneros, son familia, están los hermanos, las hermanas de Agustín, entonces están haciendo la lucha porque se liberen todos. También se está haciendo la lucha de que se liberen, se está haciendo las gestiones necesarias para que se liberen los cuarenta y tantos que se llevaron hace cinco meses de acá de La Juana. Doctor, ¿esto significa que ustedes no tienen ninguna duda en que todos van a quedar libres? Sí, nosotros no tenemos ninguna duda en que todos van a quedar libres y se ajusta todo al proceso legal, pero sí también queremos repetir que nosotros no vamos a solapar ningún tipo de delincuentes que tienen que quedar, los que se tengan que quedar. Pero sí que se deslinden todas las responsabilidades mediante el proceso legal al que han sido sujetos todos los compañeros que se llevaron. Mira, esa es una situación que se tiene que aclarar muy bien porque yo jamás, te lo repito honestamente, jamás hemos visto al ejército usar cuernos de chivo o R-15 para su defensa. Ellos tienen armas exclusivas de uso del ejército. En días pasados alguien en la televisión comentó que no podían los autodefensas traer cuernos de chivo o R-15 porque también ya eran armas exclusivas del crimen organizado, que por ese motivo se los llevaron. Yo quisiera que aclararan esa situación porque nada más confunde. No puede ser posible que ahora el gobierno tenga que respetar a los cuernos de chivo y R-15 porque solamente el crimen organizado lo puede utilizar, pero no el pueblo para su defensa. No, doctor, pero lo que yo tengo entendido es que los R-15 y AK-47 sí son armas de uso exclusivo del ejército, no porque las use el ejército, sino porque nadie que no sea el ejército tiene derecho a utilizar ese tipo de armas. Serían armas de asalto, ese sería el nombre correcto, y nadie debe usarlas, ¿verdad? Claro que ya en una situación de defensa de una comunidad, pues ya ellos sabrán cómo consiguen y cómo le hacen para defenderse, porque si aquella gente llega atacando con M-50 y M-60 o barres como las que traían los guardias de la tuta en el video, ¿qué pasa? Pues nosotros, ¿qué le vamos a hacer con un 22, con una escopeta o con una taquera? Nada, nos acaban. Doctor, ¿esto quiere decir que se justifica que la gente esté armada? Sí, se justifica porque precisamente por el asunto económico que hay en Aquila, por la cuestión de la mina, cuando ya empezaron a darle las regalías a la comunidad, claro, el coordinador general de la comunidad es el que la recibe y se lo reparte a todos los miembros, a todos los comuneros, que en esta última ocasión fue de 14 mil pesos, ya estaban esperando los templarios para quitarles el dinero, y como es gente que no tenía ningún arma, pues tuvieron que dar todo. Entonces, ellos fueron, fue como hicieron el movimiento, claro que, pues ya saben que donde hay dinero siempre va a haber pleito, y esa es la situación por la cual Aquila no está muy unida, y es la situación también por la cual los compañeros, pues, no se coordinaron bien, se armaron, pero lo que nosotros vemos malo, honestamente, porque nosotros nunca lo hemos hecho, fue agredir al ejército, ¿verdad? Eso sí fue una situación mala, porque ahorita los únicos que nos están apoyando, los que nos están defendiendo, pues es el ejército y los federales, y eso nosotros lo tenemos bien reconocido, porque desde que llegaron ellos, y desde que empezamos nosotros el levantamiento de Tepalcatepec, en más, ya vamos a cumplir seis meses esta semana, en tres, cuatro días, este, no se nos ha perdido ningún alfiler en ninguno de nuestros municipios, oye, no se han robado ni un alfiler, ni un carro, ni una casa, no ha habido extorsiones, no ha habido violaciones, exceptando la ejecución que hubo de nuestro compañero Luis Paz Miranda el veintidós de mayo, no ha habido ninguna otra ejecución, cuando anteriormente al veinticuatro de febrero, teníamos un promedio de siete, ocho ejecuciones por semana, y ya ves lo que pasó acá para arriba, en el municipio de Buenavista, los ejecutan en otro lado, y nomás los tiran por ahí, y obviamente quisieron echarle la culpa a los grupos de autodefensa de Buenavista, y ponen ahí que el cártel de SJ, quién sabe qué, obviamente nosotros no pertenecemos a ningún cártel, ni lo defendemos tampoco. ¿Qué tipo de armas tienen ustedes en Tepalcatepec? Ahorita nada más tenemos las deportivas, y no las traemos a la vista, porque tenemos pues aquí el ejército federal que nos está apoyando, no tenemos esa necesidad, pero en un momento dado de que sepamos que ya va a haber ataques, pues tenemos que sacarlas de donde estén, siguiendo las prestadas o lo que sea, pero si en el pueblo y en las entradas aquí, usted puede preguntar a cualquier patrulla militar o federal, y va a ver que ninguno va a ver nuestras armas. Pues yo quiero agradecerle, doctor José Manuel Mireles Valverde, el haber conversado con nosotros esta mañana. Si me permiten un comentario, quiero también aclarar, por ahí están saliendo videos, informes de cosas que estamos organizando supuestamente nosotros, nosotros no estamos organizando ninguna insurgencia, nuestra guerra es única y exclusivamente contra el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades. Nosotros jamás le vamos a declarar la guerra al ejército, mucho menos al Estado. Tenemos coraje, sí es cierto, un coraje y resentimiento de más de 12 años por el abandono en que nos dejaron todos los sistemas de gobierno aquí en la región, pero jamás le vamos a declarar la guerra o enfrentar a las autoridades o las instituciones de nuestra república. El único enemigo que tenemos, la guerra es única y exclusivamente contra el crimen organizado y la delincuencia en cualquiera de sus modalidades. Por eso he insistido que de los compañeros detenidos en Aquila, se van a quedar los que tengan que quedarse, porque no solapamos criminales. Para eso nos levantamos nosotros, para acabar contra los criminales y la delincuencia organizada. Sergio y Lupita, muchísimas gracias y agradezco sus atenciones. Gracias, nosotros somos los agradecidos. Es el doctor José Manuel Mireles Valverde, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec.